Te mando flores Si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver Ningún lugar está lejos para encontrarnos todos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y voy preparando Diez mil palabras, pa' convencerte que a mi lado todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver Ningún lugar está lejos para encontrarnos todos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor